Ay, ¿qué tal, eh? Yo apagué en lugar de desconectarme. Ya estoy otra vez. Perdón, perdón, mis corazones, perdón. Ya estoy de regreso. Es que me equivoqué de botón y le apreté. Es que como esto es nuevo para mí, tengan un poco de paciencia, ¿ok? Pero bueno, vamos a platicar con alguien más. A ver, vamos a platicar. Voy a estar haciéndolo así como por quien empezó a mandarme los recuestos, ¿ok? Ténganme paciencia, mis amores, porque no soy tan buena en esto de... Hola, papi. ¡Holi! ¡Hola! ¿Cómo estás? Perdón, pero Freddy dice que... ¡Hola, bonita! Mira, tenemos el mismo color. ¡Hola! Sí, están Pinky. Estamos Pinky. ¡Qué lindo verte! Con todos los niños en casa. ¡Pues también quiero! ¡Hola! 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 ¡Como te! Estamos abedientes cumpliendo con nuestro deber. ¡Qué bueno! Sí, cumpliendo con nuestro deber. ¿Verdad? Sí, estamos todos, sí. Y... Sí, es maravilloso esto cuando aprendemos a valorar lo que de repente con el... con el movimiento del día a día no se valora. Sí, y ¿sabes? Y obviamente no quiere decir tampoco que no tengamos retos cuando estamos todos juntos en familia, porque obviamente la dinámica se está cambiando y cuando se ajusta una dinámica de nuevo, pues bueno, puede haber conflicto, puede haber roces, pero aquí tenemos que ver un poquito más allá de eso, tenemos que ver la bendición de poder estar disfrutando a nuestros seres queridos de esta manera. ¿Cómo le estás haciendo para tener a tus niños entretenidos? Cuéntame. Antes de tomar el lunch estábamos jugando, estaban jugando Monopoly, entonces se sientan todos y comparten, o juegos de mesa, dibujan. También les han mandado el tema de la escuela, sus materiales de la escuela también hacen el tema de la escuela, entonces hay que evitar que estén tanto tiempo desocupados, porque no es que estemos de vacaciones, es saber afrontar una situación difícil que de repente nunca lo hemos pasado, no, definitivamente nunca lo hemos pasado, pero para ellos es algo diferente, bueno, o sea, para los grandes es diferente, porque nunca lo hemos pasado, para ellos que son más pequeños tampoco de repente pueden entender el porqué de estar encerrados, el porqué de estar aislados, el porqué de no ir al colegio, el porqué de no poder visitar a la familia, entonces es un momento en el que hemos tenido que unirnos y estamos reforzando mucho el tema de la oración, entonces rezamos todos los días, le rezamos a la Virgen de Guadalupe, hacemos nuestro rosario y valorar mucho el servicio de los demás, o sea, de los médicos que son las personas que están más expuestas en este momento, que se están sacrificando, no solamente ellos como médicos, sino se sacrifican a sus familias, porque detrás de un médico hay una familia, entonces nuestro granito de arena es esto, no salir de casa. Por supuesto, eso es lo que mejor podemos hacer nosotros por los demás, y yo les voy a compartir mi experiencia dentro de mi casa, lo que a mí me ha funcionado y me ha funcionado muy bien, de hecho desde que llegaron los gemelos a mi vida, porque de repente yo me encontré con tres hijos, se me multiplicó todo el trabajo y me di cuenta que la mejor manera de organizarme es hacer una rutina muy específica para los tres, entonces desde que eran bebés, yo los, al mismo tiempo les daba de comer, al mismo tiempo jugaban, al mismo tiempo tenían su siesta, al mismo tiempo, o sea, y ellos sabían qué venía después, y eso a los niños les da mucha seguridad, dicen que una rutina, un niño que, mientras un niño sepa qué viene después, le da mucha seguridad y mucha tranquilidad, entonces en esta época les da seguridad, entonces en esta época lo que yo hice en el momento que, porque de hecho mi esposo y yo decidimos sacarlos de la escuela desde que empezó la pandemia, cuando dijeron que ya era pandemia mundial, ese día mi esposo y yo decidimos sacar a los niños de la escuela sin que la escuela haya dado pues la orden, una decisión de familia, entonces desde ese día, esto lo decidimos un jueves, me acuerdo muy bien, y en el fin de semana yo me puse a organizar una rutina de ellos aquí en la casa, de hecho entran a la escuela, mis hijos le pusieron el nombre a su escuela y se llama The Colt Academy, la Academia Colt, porque su apellido es Colt, por mi esposo, y lo que puse, me puse a bajar, ahora sí que toda la información de internet, que es, que pues la tenemos, en qué estaban estudiando ahorita en la escuela, qué materias, y les hice una rutina de nueve de la mañana a tres y media de la tarde como si estuvieran yendo a la escuela, normalmente ellos van de ocho a dos y media, pero bueno, yo dije quiero dormir un poquito más, se vale, se vale, y entonces la tenemos de nueve a tres y media de la tarde, y ellos saben que cada media hora ven una materia diferente, tienen tres recreos, tienen su hora de lunch, y al final del día a las tres de la tarde tienen media hora de ejercicios, entonces ellos ya saben, y ya, ya, luego, luego lo entendieron, se emocionaron muchísimo que ahora iban a tener la escuela en la casa, tengo la bendición de tener a mi mamá aquí conmigo, mi mamá fue maestra, mi mamá fue maestra durante muchos años, y yo me acuerdo cuando yo era chiquita que llegaba de la escuela, y el hacer la tarea en mi casa era jugar a la escuelita con mi mamá, y entonces ahorita que estoy aquí, bueno, llegó Miss Mariloli, y entonces Miss Mariloli es la maestra de mis hijos. ¿Qué es la maestra? Ahorita, como yo tuve que viajar a México en las últimas tres semanas, ir y venir, decidimos que por proteger a mi mamá precisamente, porque aunque yo no tengo ningún síntoma ni nada, por proteger a mi mamá, porque sabemos que a lo mejor los síntomas no aparecen o aparecerán en dos semanas, yo estoy un poquito aislada, y le pedí a mi mami que ahorita ella se aislara, así es que a mí me tocó ser la maestra de mis hijos, con cubrebocas y todo, pero ellos, a lo que voy es que les recomiendo a todas las mamás en casita que traten de hacer una rutina, y ellos, los niños se adaptan muy fácil, son como esponjitas, y si lo haces divertido, si se los haces divertido, la van a seguir. Entonces, después de las tres y media de la tarde, yo no los dejo utilizar mucha tecnología en casa, pero tienen dos horas permitidas de utilizar tecnología, ya sea de ver televisión, o de ver en el teléfono videos, o jugar con sus juegos en el teléfono o así. Entonces, de tres y media a cinco y media, pueden usar su tecnología, a las cinco y media tienen que parar y tienen que leer, media hora, a las seis de la tarde se meten a bañar, a las siete de la noche están cenando, y nosotros meditamos en casa todas las mañanas y todas las noches. Entonces, al cuarto para las ocho nos toca a toda la familia meditar juntos, y después a las ocho de la noche empiezan ya a prepararse para irse a dormir, se ponen su pijamita, se lavan sus dientes, y a las ocho y media ya están dormiditos. Entonces, ellos lo tienen escrito, se los pegué en un horario, es su horario, y ellos ya saben, y entonces ya para ellos es como más fácil y más sencillo seguir, y para uno, como papá, pues también, porque entonces ya uno sabe en qué momento tiene unas horas libres, por ejemplo, ya ahorita que Fueres terminó de trabajar, los están bañando, en fin, como que tenemos ya una rutina, y es como más fácil. Pero bueno, me da mucho gusto saludarte, ver que estás en tu casita con tus niños. Me da mucho el objetivo de que podamos contactar con las personas que queremos, que a veces las podemos tener por una pantalla, y saber que nos acompañan, que es su tiempo, porque de hecho el tiempo es una de las cosas más valiosas que alguien nos puede regalar. Entonces, de verdad que... Así es que este coronavirus nos está regalando eso, nos está regalando tiempo. Sí, y tiempo con el esposo. Mira. Hola. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. Muchas gracias. Igualmente, mis corazones. Pues vamos a darle espacio a más gente que se está conectando. Sí, hay muchas personas más. Te mando. Qué lindo. Un beso. Cuídate, cuídate. Un besito. Muchas bendiciones. Y muchísimo amor para ti, para tus hijos, para tu esposo, para tu mami que está ahorita contigo. Y que esto termine pronto. Entonces, solamente nos queda orar para que esto termine pronto y que seamos otras personas mejores después de esto que estamos viviendo. Ya lo somos. De hecho, creo que ya lo somos. Pero muchas bendiciones. Adiós, familia hermosa. Adiós. Adiós, papá y mamá. Adiós. Bye. Bendiciones. Bye. Ahora sí ya no le voy a apretar el otro botón. Le aprieto esto. Y vamos a invitar a alguien más para que entre aquí. Vamos a ver. A ver, ahora vamos a platicar con Charly. A ver si Charly responde la llamada. Vamos a ver. Gracias. Me dicen por ahí qué bien que estés. ¡Hola! Hola. Hola, Charly. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Soy de San José Costa Rica. Costa Rica. Muy bien, cariño. De Costa Rica, sí. Pura vida. Pura vida Costa Rica. Oye, mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando todo esto? ¿Cómo está tu corazoncito? ¿Cómo te sientes tú? Tranquilo, intranquilo. ¿Cómo estás? Un poco intranquilo, pero siento que el mundo necesitaba un desconecte porque siento que muchas pequeñas cosas no las valorábamos. Y ahora solo el hecho de salir a la esquina es algo que uno dice, ¿cómo no lo valoré antes? ¿Cómo no lo valoré? ¿Cómo no valoré estar con mi familia? Momentos así. Ahorita yo estoy en mi casa solo porque mi familia vive en Estados Unidos. Entonces, son cosas que uno dice, no puedo viajar, no puedo ir a ver a mi familia. Estoy aquí en el trabajo, trabajo desde la casa. Pero siento que muchas, muchas cosas, hasta ir a comer un simple helado, lo tomábamos por sentado. Lo dábamos por hecho. Pues mira, Charly, yo quiero pedirle a todos los que están aquí conmigo que aunque tú estás solito, te mandan ahorita muchos corazoncitos, al igual que yo. No estás solo. En esto se siente que estamos solos porque precisamente estamos así, pero estamos más unidos que nunca. Esta pandemia nos vino a unir, nos vino a enseñarnos que todos somos exactamente iguales. Que no hay diferencias, que nos podemos cuidar los unos a otros, que estamos conectados. Aparentemente vivimos en nuestro mundo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, pero estamos conectados. Y lo que cada uno hacemos afecta de alguna manera a nuestro entorno. Entonces, depende de nosotros si vamos a afectarla de una manera positiva o si vamos a afectarla de una manera negativa. Y entonces, yo creo que esto nos está dando ese regalo de que de ahora en adelante vamos a ser más conscientes de afectar nuestro entorno de manera positiva en todos los niveles, ¿no? Y todo va a llegar a la normalidad, pero vamos a tener una conciencia diferente. Eso es lo que yo pienso. Y vamos a valorar todas las cosas. Yo te sigo desde Garibaldi. Ay, mi amor, gracias. Hace muchos años es eso. Sí, porque mis hermanas siempre te escuchaban. Ay, mi cielo. Pues sí, ya tiene mucho tiempo, pues, pero aquí seguimos. Y que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare. Manos al bien. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Me encanta mucho la idea como tú ves la visión de todo esto. Me gusta tu pensar, me gusta la meditación y como hablas de la meditación. Me gusta mucho y por eso siempre, siempre te he seguido. Gracias, mi amor. Fíjate que me siento muy afortunada y bendecida de haber encontrado herramientas, como tú bien lo mencionas, como la meditación, que me ayudan un poquito a ir hacia adentro y hacia adentro de nosotros mismos. Nosotros ya somos paz, ya somos amor. Eso es de lo que estamos hechos. Nuestro espíritu hermoso es luz, es paz. Somos luz. Totalmente. Y nuestra mente, nuestro ego, mente, es un cerebro. Yo siempre he pensado que el cerebro es un órgano más de tu cuerpo, pero no eres tú. Es un órgano que tiene la capacidad de acumular experiencia, de acumular información, de pensar y proyectar para el futuro. Pero esa es su función y esa es la función de ese órgano. Pero ese órgano a veces se nos enferma mucho, se nos enferma de pensamientos negativos, así como se enferma, se puede enfermar el corazón o el estómago. Siento yo que nuestro cerebro, nuestro ego, pues por tanta información, pues empieza como a enfermar. Y la meditación, la herramienta como las oraciones, te ayudan a no poner tanta tensión ahí, sino en tu corazón. Y eso, pues entonces empiezas a ver, ah, ese no soy yo, ese cerebro. Ay, a veces se está pensando como loco. Yo a veces me río de mí misma, de mis pensamientos, de mi cerebro y digo, otra vez estoy en esas. Pero ya me doy cuenta que no me identifico tanto con eso, porque yo soy algo más. Uno empieza a apasionar en los pensamientos. Siento que a uno se le vienen pensamientos negativos, pero el poder está en uno decir, no, hasta aquí. No me engancho, ¿no? Exacto, somos luz. Yo oro mucho, me encantan los arcángeles, me encantan. Yo a los arcángeles los amo, porque se han representado en mi vida en muchas maneras. Hasta que ya dije, tuve una conciencia de ellos, de aquí hasta que me muero. Qué bueno, mi cielo, qué bueno. Porque sí, la verdad es que hay cosas que no podemos ni explicarnos, pero que sabemos que existen. Ese poder, esa fuerza, esas divinidades más allá de nosotros que nos unen, que a unos le ponen ciertos títulos, ¿no? Pero es lo mismo, es ese amor, ese ser supremo que nos une a todos, que ya somos todos, que somos todos dentro de cada uno de nosotros. Y que si conectamos unos a los otros en ese nivel, pues simplemente vamos a vivir en armonía y en amor con todos los demás, ¿no? Entonces, pues sí, la vez es, pues obviamente vivimos en este cuerpo y parte de nosotros es en el cerebro. Pero entre menos te identifiques con lo que hace tu cerebro y más te identifiques con el corazón y con el amor, más feliz vas a vivir. Exactamente. Y así uno enseña a los demás. Con esa luz que uno tiene, proyecta. Bueno, siento yo que, y ni siquiera es tanto por enseñarle a los demás, es que acuérdate que lo que tú hagas en tu vida, en tu ser, de alguna manera va a afectar lo que pasa afuera. Entonces, cuando tú manejas tu vida de esa manera, empiezas como a contagiar a los demás y a tu entorno. Y empiezas también a traer gente que está vibrando en la misma línea que tú. Y empiezas esto como una ola. Así como este virus. Igualito. Igualito. El amor es así como este virus. Cuando uno empieza a vivir desde el amor, se empieza a contagiar, se empieza a pegar. Y empieza, oye, ¿qué tiene? ¿Qué está comiendo esa persona que se ve tan contenta, que se ve tan bien? Y entonces empieza uno como a querer comer de lo mismo. Exactamente. Bueno, mi cielo, te mando un besito. No te sientas solo. Aquí te vamos a mandar más corazoncitos. Vamos a mandarle una lluvia de corazoncitos a Charlie para que no se sienta solito. Mira, gracias, mis amores. Bye, mi corazón. Gracias. Gracias a toda la gente hermosa de Costa Rica que nos esté viendo también. Siempre, siempre, aquí. Nos vemos. Bendiciones, mi cielo. Bye, bye. Igualamente. Chao. Muy bien. A ver. ¿Quién más? Vamos a ver quién más. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver. Ay, sí. Uno así. Dedazo. Voy a hacer ni siquiera sin ver. Vamos a ver. Pum. A ver quién es. A ver, a ver, a ver. Se llama Aracelis. Aracelis Toledo. Vamos a ver dónde está Aracelis y si contesta. Aquí me dicen besitos. Yo los quiero también mucho. Adriano Jerez dice te quiero. Yo también te quiero. Hola. Estoy en Panamá. Bardo Música. Te quiero saludar. Hola, Bardo. Te mando un besito. Jonathan Cortés dice a mí, por favor. Yo. Mili. Bueno, creo que no está respondiendo Aracelis. Así es que vamos a darle oportunidad a alguien más. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ajá. A ver. A ver. A ver. Vamos a darle. A ver. Aquí. A ver. Jonathan Cortés. Vamos a ver si contestas. Gus Lara dice hello, Karina Verde. Hola. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Aquí en Granada, España. En España, mi cielo. ¿Cómo están las cosas en España, por favor? Horrible. Fatal. En cuarentena, no se puede salir. Vamos. Fatal, fatal. Yo sé. Y lo peor de todo, Fatal, lo peor de todo es que hay gente que no es consciente del problema y sale a la calle como si nada. Mira, yo quiero, quiero, no quiero tomar el caso de España como tal, pero México no está tomando, siento que sobre todo los dirigentes del país, los gobernantes, no están tomando las medidas que se deberían de tomar cuando ves lo que está pasando en países como España, como Italia, lo que ha pasado en tantos y tantos lugares, en Irán, lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Y qué le dirías tú a los mexicanos que nos están viendo? Lo peor, lo peor de México no son solo los gobernantes, es parte del pueblo. Te explico por qué. Porque ellos mismos se echan tierra sobre ellos mismos. No ven que se tienen que proteger. Ellos piensan que esto del virus es una tontería. ¿Me entiendes? No le ven la importancia que tienen. Si ellos vivieran un solo día, de los que yo estoy viviendo aquí en España, y vieran a familiares morir, o padres de amigos morir, y que ni siquiera te puedes despedir de ellos por miedo al contagio. Si ellos vivieran eso un solo día, créeme, tomarían mi vida. Sí, mi corazón. Mira, de verdad que estamos con ustedes y lo sentimos. Hoy más que nunca nos sentimos uno. Hoy más que nunca no existen las fronteras. Hoy más que nunca, de verdad, este virus nos vino a recordar que las fronteras es algo que se inventó, porque somos una raza humana, y que nos podemos levantar de la mano y nos podemos cuidar unos a otros, y que un virus como este nos vino a demostrar eso. Entonces, corazón, te mando todo mi cariño. Vamos a mandarle muchísimos besitos, muchísimos corazoncitos, por favor, a Jonathan, hasta España, no nada más a ti, a toda la gente que está viviendo toda esta situación tan difícil, a toda la gente que ha perdido un ser querido, que ha perdido un familiar, a todas las familias de los médicos, de las enfermeras que están arriesgando su vida y sus familias por salvar otras vidas. Es una situación muy difícil, pero nosotros lo que podemos hacer es, desde nuestra tinchera, hacer lo mejor que podamos. Y lo que podemos hacer es guardarnos en casa si es que no tenemos que salir de una manera necesaria o esencial para que la vida de los demás se resguarde. Entonces, Jonathan, te mando un abrazo, mi corazón. Pero quiero alegrarte un poco. ¿Qué puedo hacer para alegrarte un poco? Que me cantes Niña Bonita. Niña Bonita. Un trocito. Niña Bonita. Tras la sonrisa tibia y angelical, tengo un corazoncito sencillo, hecho pedacitos como un cristal. Niña Bonita, flor amarilla, pobre sentimental, tras la máscara de un cel, la rabia se me ha puesto amarga porque no está. Con todo mi amor, mi cielo. Qué bueno que te pude sacar una sonrisa. Te mando un abrazo hasta el alma. A ti y a toda la gente que nos ve desde España, ¿vale? Cuando todo esto pase, quiero verte en Granada. Quiero que vengas a Granada. ¡Consté! ¡Es un hecho! Es un hecho. Gracias. Bendiciones, mi vida. Bye, bye. Adiós, Karine. Adiós. Ay. No saben cómo me llena el alma esto. Me llena el alma de verdad. Y qué bueno que la vida nos está dando la oportunidad de conectar de esta manera. A ver, vamos a conectar con alguien más aquí. Ok, vamos a ver. Aquí, ahí vamos. Hay que agradecer la tecnología que tenemos tiempo para pasar así. Imagínense, la verdad es que, ¿qué haríamos sin poder estar conectados, sin poder tener la información de esta manera? Dice, hola, bella, desde Michigan, hola, mi amor, gracias, bonita, por este bello regalo, a ti, a ti. Hola, 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 creo que no me veo muy bien, es que vengo saliendo del trabajo ahorita. ¿Todavía estás? ¿Aquí en México? ¿Dónde estás? En Mérida, en Mérida. En Mérida, mi corazón. ¿En qué trabajas? En una tienda departamental, pero pues hasta ahorita todavía no nos han dicho nada con respecto al cierre de la sucursal, pero pues aquí estamos, ni modo. Fíjate que por un lado es muy complicada la situación porque pues entiendo de alguna manera que los ingresos de su trabajo son de los que depende su familia, de los que dependen las familias de todos para comer, pero hay momentos en los que obviamente si puedes y puedes quedarte en casa, hay que hacerlo. Porque definitivamente no es para alarmar a nadie, ni es para crear miedo, ni pánico, al contrario, es para crear conciencia y que la gente que puede, por favor, quede sin casa o si tienes que salir, pues seguir las reglas de guardar tu distancia con los demás, no saludar de mano, no dar abrazos, no saludar de besos. Es correcto, sí. De hecho, ahorita aquí llego a mi casita, lo primero que voy a hacer es ya meterme a bañar para poder saludar a mi familia porque pues sí, pues las medidas que podamos tomar, ¿no? Sí, Adriánita. ¿Cómo te sientes? La verdad yo muy tranquila, aunque pues sí, es una pena todo lo que está sucediendo en el mundo. Ahorita escuchando las palabras del chico de España, pues sí debe de ser muy feo. Y obviamente en México, pues no se están tomando las medidas que deberían de ser. Precisamente creo que ayer en la mañana el presidente decía, pues que la gente se salude, que hasta que él avise, es cuando se van a poder tomar las medidas. Que obviamente está muy mal, ¿no? Qué feo que de su parte que esté diciendo ese tipo de cosas. Mira, yo me meto en temas políticos porque no es lo mío, pero lo mío es la conciencia. Lo mío es crear ese amor por la vida y esa responsabilidad que tenemos todos por respetar la vida y respetar y cuidar la vida. Esa es mi bandera. Y entonces cuando escucho mensajes como este, al ver la información y lo que está pasando en el mundo, a mí lo que me crea es más responsabilidad para crear conciencia ante la gente que me ve y ante la gente que me sigue y ante la gente que puedo yo compartir mi mensaje. Mi mensaje es no pánico, no miedo, no alarmar, pero sí conciencia y sí cuidarnos y sí amarnos y amar la vida. ¿Y qué necesitamos hacer para eso? Pues es quedarnos en casa. Es quedarnos en casa y si como tú, Adrianita, tienes que salir, bueno, tomar todas las medidas necesarias para precisamente proteger a los demás y proteger tú y tu familia. Entonces, yo creo que en la vida, la responsabilidad de tu vida la tienes tú y no se la puedes dar irresponsablemente a las manos del gobierno, de un gobernante. Yo creo que la responsabilidad de cuidar la vida de ti y de tu país la tenemos nosotros. Claro. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, pero sí es un poquito feo escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo de una persona que pues no debería estar diciendo eso, pero sé que la gente también es inteligente y pues vaya, no todos van a hacer caso a ese tipo de cosas. Claro, lavamos las manos constantemente porque este virus no entra a través de la piel, entra a través de la boca, de la nariz y de los ojos. No tocarnos la cara con las manos, estarnos las lavando muy bien, no nada más así como normalmente nos las acostumbramos a lavar, sino muy bien arriba, entre los dedos, entre las uñas, todo muy, muy bien y constantemente, porque obviamente constantemente estamos tocando cosas. Y bueno, esa es la primera recomendación, no guardar una distancia ante los demás, porque pues obviamente este virus se contagia por las partículas de sangre, y de las gotitas de saliva, que llegan a proyectarse de la boca de una persona a otra. Y por ahí estaba leyendo un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que en lugares cerrados estas gotitas pueden permanecer en el aire por más de 30 minutos. Entonces, pues también hay que tener como conciencia de no estar en lugares cerrados con mucha gente, por ese es el motivo, y pues guardar distancia entre nosotros, ¿no? Entonces, pues sí son medidas que hay que tomar exactamente. Oye, mi corazón, pero de lo demás, ¿qué puedo hacer por ti para alegrarte tu día un poquito? Híjole, yo creo que ya estar hablando ahorita contigo, ya me alegraste el día, el día, la noche, yo creo que la semana, y pues la verdad, muchísimas gracias mi pati. Yo te sigo desde que hiciste Apuesta por un amor, que de hecho se grabó aquí en Yucatán. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, Mérida? ¿Qué te pareció? Ay, amo Mérida y su gente. ¿Sabes qué me encantó cuando llegué a Mérida? Que la verdad es que, y eso lo deben de saber ustedes, las personas que vivimos en ciudades grandes, traemos como un ritmo mucho más acelerado, ¿no? Cuando llegué yo a Mérida, perdón, sentí que todo era como muy lento, y al principio fue como un shock para mí, pero después dije, qué maravilla que la gente viva de esta manera, porque cuando vives de manera vertiginosa, tus pensamientos son de manera vertiginosa y tus emociones se vuelven de manera vertiginosa. Y cuando uno para, como lo estamos haciendo ahorita por este video, es que uno para, tiene su oportunidad de ir más lento en todo, de analizar y de vivir todo más lento. Entonces, a mí está en Mérida precisamente por eso, todo era como más tranquilo, y tengo recuerdos hermosos, como obviamente las haciendas, que son lugares mágicos, los cenotes de Yucatán, que es una belleza, es paradisiaco. Ojalá, ojalá que después de que termine todo esto, pues puedas venir por aquí a visitarnos. Y sí, de hecho, creo que en tu boda visitaste Chichen Itzá con tu esposo. Así es, fui a Chichen Itzá y fui a una, ¿cómo se llaman? De hecho se llama, ay, no me acuerdo, pero es un cenote sagrado que está, y que son unas cuevas que están, no me acuerdo cómo es el nombre, pero ahí fue nuestra primera boda. Sí, 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 sí. Tenemos muchísimos ganotes, muchísimas gracias. Ya sé, ya sé, me tengo que acordar, pero esa, nos llevaron a mi esposo y a mí nada más, con un chamán, una historia hermosa, porque íbamos por ahí, y el chamán, de repente empezó a buscar así en la tierra, y sacó un cuarzo rosa, y nos dijo a Forrest y a mí, él no sabía que nosotros nos íbamos a casar, nada más estaba como nuestro guía, enseñándonos ese lugar tan hermoso. Y nos enseña este cuarzo, y nos dice, yo estoy escuchando de la Madre Tierra, porque estaba ahí un altar a la Madre Tierra, la Madre Tierra, estoy canalizando a la Madre Tierra, y ella me está diciendo que ustedes dos van a pasar el resto de sus vidas juntos, y que no sé si se van a casar o no, pero me está pidiendo que en este momento les dé la bendición de la Madre Tierra como pareja. ¡Qué bonito! Y fue algo como, y ahí Forrest y yo sentimos que esa fue nuestra boda, realmente nuestra real boda, porque vino de la nada de un ser supremo y de canalizarnos ahí, y esa fue como que nuestra primer boda. ¡Qué bonito, mi Pati! ¡Qué bueno! Esto no se lo había contado a nadie, creo. Fui la primera. Bueno. Muchísimas gracias. Oye, mi corazón, pues te mando muchos besos, voy a darle oportunidad a alguien más. Muchísimas gracias, muchísimos saludos a todos, y pues bendiciones, bendiciones para todos y a cuidarnos. Bendiciones para ti también, mi reina. Hasta luego, Pati. Bye, bye, bye. Ok, vamos a ver si podemos conectarnos. Bardro, Bardro Música. A ver, Bardro Música. Vamos a ver quién. Desde Suiza me dice aquí alguien de... Uy, ya no alcanzé a ver. Dennis, ok, Dennis. Ok, después hablo contigo, mi corazón. Vamos a ver si Bardro Música se conecta, y si no, este, a ver. Ajá, creo que no se está conectando. A ver. Bueno. Ay, lo siento, Bardro Música. Vamos a conectar a alguien más. A ver, Dennis. A Dennis que decía que estaba en Suiza. Vamos a ver. Dennis hasta Suiza. Mira, P. López Tran desde Brasil. También vamos a conectarnos hasta allá. ¡Hola! Hola. Hola. Hola, Dennis. Hola. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Estás en Suiza? Sí, estoy en Suiza, pero soy originalmente de Croacia. De Croacia. Ay, mi corazón. ¿Cómo se está viviendo la situación en Suiza? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy mala. Estoy tranquila. Estoy tranquila. Fíjate que el estar tranquila no me resta de estar actuando como lo recomiendan y como se debe de actuar. Estoy, yo tuve que viajar, no la semana pasada, pero tuve que viajar a México hasta el miércoles de la semana pasada porque empecé un proyecto. Y llegó un momento que dije, no puedo seguir haciendo esto. Y gracias a Dios tuve el apoyo de la producción para que yo pudiera regresar a casa el miércoles pasado. Y desde entonces estoy aislada dentro de mi casa porque aunque no tengo ningún síntoma ni nada, pues tú sabes que los síntomas o pueden aparecer en dos semanas o no aparecer del todo. Entonces estoy metida en mi cuarto y cuando salgo, cuando tengo que salir, me pongo un cubrebocas para precisamente que mi saliva no pueda contaminar a nadie en mi casa. Trato de no estar en contacto, no he podido abrazar a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, ni besarlos. Estamos tomando sumas precauciones, sobre todo con mi mamá, que está aquí con nosotros. Pero es simplemente me estoy ajustando a algo como ustedes. Estamos ajustando a estos cambios que nos está mandando la vida y estoy tratando de hacerlo más divertido posible para la familia, para mis hijos, para mi esposo. Y también con muchísima fe puesta en que la raza humana y en que los seres humanos ahorita estamos teniendo un despertar muy importante al amor y a la conciencia que nos va a hacer salir de esta juntos mucho más fortalecidos, mucho más enfocados hacia las cosas que realmente valen la pena, hacia lo que dejamos de ver como esencial, que es el amor, el respeto, la familia, un abrazo, un beso. Y le dimos mucha importancia a los lujos, a la economía, al dinero, a los retos, a las metas. Le dimos mucha importancia a eso y le dejamos de dar importancia a lo que vale la pena. Entonces, estoy como con mucho agradecimiento a esta bendición que nos está regalando esta etapa del coronavirus, de que sé que como humanidad va a haber un cambio muy importante de conciencia. Entonces, estoy muy contenta por eso. Sí, tienes totalmente la razón. Yo también aprendí a apreciar cosas diferentes que no veía antes así como ahora. Pero sí, soy muy emocionado porque puedo hablar contigo. Oye, tu español, perdón, pero vamos a darle todos mucho amor y muchos aplausos porque tu español, siendo de Croacia y viviendo en Suiza, ¡guau! O sea, aquí por aquí me dicen, por favor, háblale en inglés. ¿Quieres que te hable en inglés o me entiendes muy bien en español? No, yo puedo hablar ambos idiomas. No es ningún problema para mí. ¡Arriba el español! ¡Arriba el español! La historia es que yo tengo 22 años y cuando yo era chiquito, mi nana, yo tenía una niñera y ella veía muchas novelas. Y yo con ella veía en esa época cuando tenía así como seis años, veía a Rubí, Apuesta por un amor, La Madrastra, y entonces así con las novelas aprendí. ¡Aprendiste! Y se quedó en mi mente y después, bueno, aquí en Suiza tenemos muchos latinoamericanos y pues tenía en mi clase también unos dos amigos de México y pues con ellos convivía y así aprendí el idioma. Lo hablas perfecto, Dennis. Pues le voy a dar oportunidad a más personas también para platicar con ellas. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte. Cuídate muchísimo, por favor. Y gracias por quedarte en casa y tener esa conciencia para los demás. Gracias, Pati. Te mando muchos besos. Bye. Bendiciones, mi vida. Bye, bye. También. Estoy emocionadísima hablando con ustedes. Son siete y cuarto. Vamos a cortar como las siete y media porque tengo que darles de sanar a los niños. Pero vamos a platicar con una persona más. Entonces, dice aquí, a ver, yo, 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 voy a, no quiero ni siquiera ver nombre para que no piensen, bueno, voy a hacer así, voy a poner el dedo y a ver, vamos a hablar aquí con, no sé si es hombre o es mujer, a ver si nos contesta. A ver si nos contesta. Desde Chile, yo también los amo, mis corazones. César, Luises, hola, Mirka, Lombardi, besitos, Elisa Contreras, hola, Paredes 00, yo, por favor, yo. Créanme que como vamos a estar, Jelly, creo que, creo que a lo mejor no estaba, no estaba porque declinó la invitación. Entonces, vamos a ver, a ver quién más, quién más puede. A ver, vamos a hacer, a ver si ella puede. A ver, vamos a ver. Se llama Doris. Doris, vamos a ver si puede. A ver, se está conectando. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Me escuchas? ¿Hola? ¡Hola, hola! ¡Ay, creo que no! Creo que conectó, pero no está ahí. ¿Estás ahí, mi corazón? No, creo que no. A ver. Bueno, te mandamos un besito, mi reina linda. Besitos, Doris. Ok, vamos a ver, a conectar a alguien más. Aquí, este, a ver. Vamos a ver si Bardo ya contesta, porque hace ratito te marcamos, no sé. Y vamos a darle una segunda oportunidad, porque acabo de leer que me puso... ¡Ah, y ahí está! ¡Hola! ¡Hola, Pati! ¿Cómo estás? Bien, Bardo, ¿y tú? Muy bien, muy feliz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntame. Estoy en Ciudad de Panamá. En Panamá. Muy bien, creo que tu conexión es... Te escribí cuando viniste al evento de Erika Ender en Atlapa, que quise verte ese día y no pude. Ya, claro. Bueno, estuve hace poquitito en un evento de mi amiga y admirada Erika Ender, a la que quiero muchísimo, Talent Pro, donde me invitó a conducirlo. Y es un evento maravilloso que ocurre cada año en Panamá y que le cambia la vida a muchos jóvenes del país con su talento, con su esfuerzo, y les ayuda a remodelar escuelas y a su educación. Entonces, me encanta lo que hace Talent Pro y feliz de haber estado ahí. Pero tú, cuéntame de ti. ¿Cómo estás pasando todo esto? ¿Estás en casita? ¿Cómo estás? Sí, definitivamente estoy en mi casa. Estamos trabajando por teletrabajo. Así ya tenemos dos semanas haciéndolo. La verdad, Panamá, por ser un país de tantas conexiones aéreas y de todo tipo, pues sí es más vulnerable a otros países de la región. Entonces, por eso el número de casos ha sido alarmante. Ya son aproximadamente 340 casos en un país de poco más de 4 millones de habitantes. Es un número muy alto. Entonces, hay toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Los bancos están trabajando solo 3 horas al día. Un poquito las farmacias, los supermercados. Pero la mayoría de las cosas ya no están laburando. Estamos tratando de ser un poco fuertes, estrictos con las medidas para poder pasar esta etapa fuerte lo más fuerte posible. Yo te admiro mucho, Patti. Yo te admiro mucho. Mira, desde el 2004 aproximadamente te sigo. Me compré tus discos, todos los que pude conseguir. Hay otros que no he podido conseguir, pero me sé el orden. Hambre de Amor en 1994. Niña Bonita en 1996. Quiero Más en 1998. Que el ritmo lo para en 2002. Déjame Volar en 2003. A Mis Reinas en 2006. Y el más reciente que fue Ya Terminé en el 2009. Ya Terminé. Y después de Ya Terminé, que fue realmente mi último LP o disco como completo. Saqué Sencillos, saqué Alalaleo, saqué... Así es. Sin que Otra Vez, Ahora Leyenda. Y vienen 13 siglos que estoy ahorita preparando. Leyenda, después de ser que la he escuchado sin exagerarte. Como 120 veces. ¿Ya te la sabes? Sí, claro. A ver, cantame un pedacito. Mientras se te deja viendo vueltas por mi cuerpo. Siento que me explota cada pensamiento. Que mi corazón lo llevas puesto. Que te hundo soy yo quien tiene el agua al cuello. Drive me crazy. Suavemente, suavemente, te absorbe en la mente. God, mi sueño. Te la bañaste. Ay, mi sueño. De verdad. Buenísimo. O sea, la combinación de ese pop urbano fue una fusión maravillosa. Porque mantiene tu esencia pop como artista que históricamente ha sido. Pero tiene ciertos elementos urbanos. Lo cual la hace perfectamente vigente, perfectamente moderna. Pero sin perder tu esencia como artista. Pues espera lo que viene, porque va sobre la misma línea. Y yo no quiero... Yo estoy esperando el videoclip. Yo sé, corazón. ¿Sabes qué sé? Después les explico qué es lo que pasó. Pero no voy a quitar el reo del renglón de hacer el remix de esa canción con el videoclip. Pero están ahorita... Estoy ahorita preparando tres sencillos que están espectaculares. Yo voy a estar allí súper pendiente. Claro que sí. Estuve... Me puse a escribir con un equipo de un cubano y un puertorriqueño. Y el productor ahorita está en Colombia. Entonces está sonando espectacular lo que estoy haciendo. Estoy muy emocionada. Me metí al estudio a grabar la primera. Y ahorita, bueno, por esta contingencia no le he podido meter la voz a las otras dos. Pero espero que muy pronto. Y porque viene música muy, muy buena para ustedes. Yo la verdad siento que tú... Pasaron muchas cosas en tu vida. Buscaste mucho crecimiento personal y realización como madre. Y esas cosas te deslejaron un poquito de la música. Y siempre regresar va a ser muy complejo porque todos los días cambian, cambian, cambian las cosas. Las ascendencias, los gustos, etc. Pero tienes un nombre en la industria. Y eso nadie te lo va a quitar. Son 30 años de carrera. Quizás un poco más. Y entonces eso tiene peso. Y tarde o temprano, esperamos que sea más temprano que tarde, vuelves a tener tu trono que tuviste por tantos años. Pues mira, mi corazón, más que buscar un trono, yo creo que aquí lo importante es seguir tocando muchas almas con la música. Porque la música, eso es lo que tiene. La música es muy importante para muchos momentos. Desde que te hagan enamorarte, cuando estás sufriendo de una decepción que te saquen adelante. Una de las canciones que escribí, no quiero adelantarles mucho, pero queda como anillo al dedo lo que está pasando ahorita. Y lo que como humanidad debemos de hacer, no sabes qué bonita letra nos pusimos a escribir así desde el corazón. Y creo que ahora tiene mucho más coherencia. Porque estas tres canciones están naciendo desde mi alma, desde con lo que estoy viviendo y con lo que soy hoy. Y va a tener muchísima coherencia también para muchos, siento yo, después de estos momentos. Claro que sí. Quería comentarte también, no quiero ser muy extenso, pero es que me emociona mucho porque son tantos años, te quise ver en persona. Y por lo menos por esta ventanita ya tenemos la oportunidad. La verdad, yo también soy cantante y estoy comenzando de forma independiente. De hecho, si te fijas en tus mensajes, hoy en la mañana te escribí un DM enviándote el link de YouTube de este primer sencillo que se llama Un Amor Así. Es de mi autoría junto con una amiga que se llama, bueno, se hace llamar Tenshi. Es una chica de Puebla, talentosísima, preciosa. Ella me mandó el esqueleto de la canción, yo la complementé y ya quedó. Y así, de boca en boca, porque obviamente no he podido hacerle promoción aún como quiero, por el tema del coronavirus. Pero sí voy a empezar a tocar puertas en los medios de comunicación de aquí de Panamá. A pesar de que ha sido de boca en boca, ya tiene dos mil visitas en un mes. Pues hoy todos los que estamos aquí, los 148 que estamos aquí, que estamos aquí para apoyarnos unos a los otros en lo que necesitemos. Pido que me ayuden a darle likes a Dennis, que lo sigan, que nos ayuden a escuchar su música y que nos ayuden, si les gusta, pues a darla a conocer. Así es que los que hayan entrado a este chat y los que estén viendo este live, por favor. Mira, además está muy guapetón y es muy simpático. Entonces, pues nada, vamos a apoyar a Dennis. ¿Y cómo está tu nombre como artístico? Bardro. Bardro normalmente es una combinación. Mi apellido es Barbarino. Mi nombre es Alejandro. Entonces, Bardro es Barbarino y Alejandro. Bardro, ok. Pues, Bardro, vamos a apoyarte. Y el videoclip está divino. Lo hicimos en varios lugares naturales de Panamá. O sea, que muestra un poquito de las bellezas de este país también. O sea, tiene una intención de tratar de hacerlo lo más bonito posible. Y lleva un mensaje. O sea, que tiene letra, tiene buen ritmo y tiene un bonito videoclip. Buenísimo, mi amor. Lo voy a compartir en las historias. Prometido. Terminando ahorita, busco mis mensajes directos. Hay veces que no puedo verlos todos o me tardo un poquito para poderlos leer. Pero voy a buscarlo y te prometo compartirlo en mis stories. Y te quiero felicitar porque a pesar de la fama que has tenido, sigues siendo una persona, por el contrario, cada vez más humilde, cada vez más sencilla, cada vez más humana. Y eso es lo que hace grande a las personas. Porque hay gente que cuando se hace famosa se olvida de sus orígenes, se olvida de quién realmente es y se olvida además de cuál es su misión como artista. Además de entretener, también es llevar un mensaje y ayudar de alguna forma a otras personas y tú lo haces perfectamente bien dentro de cada una de tus facetas. Muchas gracias, mi corazón. Gracias. De verdad es que me siento muy afortunada de estar en una posición como la que estoy porque es una responsabilidad muy grande el que mucha gente escuche lo que tú tienes que decir. y entonces eso me dio como un sentido de para qué Diosito me había regalado esta posición y creo que es precisamente para ayudar a muchas personas en lo que pueda y como lo pueda hacer. Y creo que he encontrado herramientas que me han ayudado como a poder transmitir mensajes sobre todo de paz, de ir hacia adentro, de encontrar en cada uno de nosotros esa luz, ese amor que ya somos. Y pues eso es creo que lo más importante de todos los que vivimos. Además que obviamente venimos a disfrutar y a compartir de alguna manera nuestros talentos y así como el tuyo, espero poderlo aplaudir en unos años y decir, ¿te acuerdas, Alejandro? Es más, promesa aquí, promesa. Yo le voy a seguir echando ganas muchos, muchos años de mi vida y algún día cuando yo tenga un nivel importante voy a poder hacer un reto contigo. ¿Cómo la ves? Ay, mi corazón, eres un rey. Muchas gracias. Bye, Ale. Mucho éxito. Y a todos, síganlo, sígan a Ale también. ¿Cómo estás en Instagram, mi corazón? Bardro Música. Bardro Música. Ok, te voy a poner en mis stories. Un ching antes de que termines. Sabes que quería felicitarte también por tu participación en el programa de la máscara. Ay. Porque pudiste demostrar tus capacidades vocales y pudiste demostrar cómo con el paso del tiempo has podido ampliar tu registro vocal y llegar a notas muy importantes. Ay, mi corazón. Fue algo espectacular. Sabes que les tengo que confesar algo. La verdad es que pues estaba yo con muchísimo, no temor, pero era como un reto muy grande porque llevaba mucho tiempo de no estar en los escenarios. Pero tuve un angelito que estuvo al lado mío que se llama Jimena. Jimena es una maestra de voz que cuando yo entré en esto, entró en mi vida. Y Jimena me decía, Pati, es que tú no sabes la capacidad o el rango que tienes y no lo has explotado. Es simplemente que no te han enseñado las herramientas. Y yo, entonces bueno, para el final de la máscara, cuando me dicen, te va a tocar cantar con Yuri y con Natalia Jiménez, que para mi gusto son de las mejores voces que existen en el mundo del entretenimiento como mujeres, ¿no? Y yo dije, madre mía. Y esos registros y esas notas que llegan ellas. Y Jimena me dijo, no, 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 a ver, tú puedes. Y vas a ver cómo puedes. Entonces, ella me ayudó a expander mis capacidades de una manera que ni siquiera yo la creía. Lo cual le tengo mucho agradecimiento a ella y al proyecto de Quién es la Máscara. Porque precisamente me dio como una seguridad que probablemente antes no la tenía o la había perdido un poco al no estar tan cerca de los escenarios. Pero ahora estoy con mucho entusiasmo preparando cosas muy lindas en la música para que ustedes también la pasen muy bien con esas canciones. Y muchos conciertos también, que regresas a los escenarios en grande. Bueno, mi corazón. Ahora sí, un besito. Chao. Bendiciones. Ok, bueno, bueno, corazones de melones. Entonces, ya me voy a desconectar, ya son siete y media, estuvimos una hora. Me encantó estar esta hora con ustedes. Vamos a intentarlo hacer mañana también. Más o menos va a tener que ser a esta hora porque, como les digo, en la mañana estoy encargada un poquito como de la escuela de los niños aquí en la casa. Y estoy pues cocinando para ellos y para toda la familia. Entonces, pues nos conectamos más o menos a la misma hora. Y tráiganme más ideas de qué es lo que quieren que hagamos y preparamos cosas divertidas. ¿Ok? Muchos besos. Si pueden, les vuelvo a recordar, quédense en casita. Tomen la decisión ustedes responsablemente para cuidarse ustedes, su familia y a los demás. Y si no pueden, pues tomen todas las precauciones de la distancia social, de no saludar, de no abrazarnos, no besarnos, lavarnos las manos constantemente. Así que, en fin, muchas bendiciones para ustedes, mis amores. Y gracias por este regalo tan hermoso de poder compartir conmigo. ¿Ok? Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.